muy buenas a todos bienvenidos a indesac hoy les presentaré la programación con señales analógicas en el plc hueco empecemos lo que haremos es poder visualizar las señales en este caso serán las encradas analógicas del plc el cual lo convertiremos en voltaje de 0 a 10 voltios como se puede ver ahí tenemos la fuente que las conexiones son algo simples que junto al módulo que se coloca con el plc hueco colocamos una fuente unido al positivo con el negativo todo esto que hemos hecho nos va a poder visualizar el voltaje que estemos cambiando como por ejemplo el dato 8112 es el que nos va a dar la señal del primer canal del módulo analógico del plc como se ve este de aquí y de manera consecutiva podemos ir utilizando las demás aquí ahorita nos está leyendo menos 2 las señales analógicas este es un convertidor flotante o sea que vierte la palabra word en dato flotante y por medio de aquí vamos a poder convertirlo de 0 a 10 voltios para que nos pueda visualizar en el caso de la conversión tenemos aquí por ejemplo vamos a subirlo a 10 voltios hasta que llegue y ahí nos da entre 1994 y 95 lo que haremos es hacer un cálculo como queremos leer 10 voltios tendremos que dividir esas señales que es dividido entre 10 y todo este resultado lo vamos a colocar en la dirección de 15 tipo de datos flotante porque es flotante y le mandaremos el decimal y como se visualiza y ya nos dice que son 10 voltios ya lo hemos convertido y ahora lo podemos ir probando disminuyendo esto y comparando hay dos nos dan 9 7 aquí también nos dan 9 7 podemos ir modificando el voltaje y estar comparando que nos dé el mismo número ahí nos está dando el número de una manera bien correcto podemos subirlo 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 o cambiar a otro y nos bota el mismo voltaje que se encuentra en nuestra fuente bueno en el próximo vídeo les mostraré cómo utilizar las salidas analógicas en este caso hemos utilizado la encrada analógica en modo voltaje bueno espero que les haya gustado el vídeo y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el vídeo para más programación bueno gracias adiós